Vamos a conversar con Mónica y yo les pido a los televidentes y sobre todo a la gente que está presente que tenga un poco más de cuidado en la forma como se refiere a Mónica este, Mónica ¿no te podés sentar como nos sentamos todos? Ay no, yo estoy acostumbrada a sentarme así siempre poso así para mis fotos Bueno este yo quisiera ay, mi parmesita Mónica, por favor este, yo no sé cómo va a terminar esta entrevista en realidad por si acaso voy a entregar unas colchitas una almohadita para para regalarlas, sorteándolas en el programa este yo quisiera que la gente que está en sus casas tenga un poco de cuidado con las preguntas que van a hacer porque vamos a tener una línea telefónica para que conversen con Mónica Mónica, como ustedes saben ha hecho varios calendarios el primero se le ha perdido pero hay que tratarla con dulzura y con cariño cuando nos referimos a la foto que se tomó habría que decir desnudos artísticos en todo caso pero decime Mónica ¿cuál fue la primera foto que te tomaste calata? cuando yo tenía dos días de nacida, Franco tranquilizate tranquilizate Mónica Mónica me pones loco bueno, es que te digo que este dos días de nacida y fue en el hospital en el hospital y cuando mi foto salió fue un boom entre todos los bebidos y a todos se les paraba claro, se les paraba ¿cómo que se les paraba? Mónica la respiración, Franco ah, bueno sí, porque bueno yo ahorita también lo tengo parado y no digo Mónica decime decime una cosita ¿cuándo vos decidiste a tomarte fotos calata para tu calendario? yo quisiera que vos seas franca porque nosotros aquí te queremos ayudar Mónica te lo digo con sinceridad no, no este digo te lo digo con sinceridad ¿cuándo vos decidiste tomarte fotos calata en los calendarios? ah cuando yo estaba en el colegio ay, qué bien no, tranquilizate tranquilizate ay, por favor no, tranquila tranquila, mamita no, en serio no, digo que tenés que tranquilizarte porque, mira decime ¿cuándo comenzaste vos con esto de las fotos? cuando yo estaba en el colegio y yo tomé fotos para para así calata, no y los chicos del colegio yo no veía en el calendario si no ni contaban los días contaban los lunares de mi cuerpo porque yo tengo 31 lunares mira ay, ay, ay perdón ay, ay no, tú con cuidado mira, mira acá yo te puedo enseñar tengo 28 lunares este, bueno, claro este, no y los otros 307 en mi cuarto ay, mi calentario no, Mónica, por favor no, no puedo creerlo Dios mío, estoy todo mojadito no, se hace un calor que me tiene el ojo ay, Dios no, Mónica escúchame este, ¿cómo te digo? mira ay, me duele acá yo quiero que no, ya, después este, yo quisiera decirte, Mónica y sobre todo a los amigos televidentes que están viendo el llanto de una mujer que realmente sufre Mónica a pesar de haber enseñado el lluvio en varias oportunidades es una mujer que no ha tenido relaciones con ningún hombre aunque no lo quieran creer y se lo digo porque bueno, ese fue el mejor chiste que escribieron en el libreta pero bueno Mónica te tengo una buena noticia ¿cuál, Fra? nosotros hemos conseguido el testimonio de la persona que se llevó tu primer calendario el único que tenías y esto es lo que dijo esta persona ¿qué pasa, chuchera? ¿de qué te quieres enterar? ¡habla! ¿ah? ¿el calendario de Mónica a Tolaca? claro, me compara que yo lo vi mira, te voy a contar mi pelota se me cayó en su casa leí de la Mónica entonces yo me trepé el techo me subí y ahí vi el calendario calatita qué rica por mi madre y todo ese minuto que rico por mi maldicita ¿ustedes saben lo que hice yo? me lo llevé a mi gato pero compadre ¿sabe qué? no aguanté un mes lo tuve un mes todos los días cada vez que veía esa foto estaba como loco estaba como loco por mi madre me ponía a volar con meta así que ya no aguanté me lo puse todo flaco y yo todo racito y juntaba a loco mi hermano y se lo tuve que regalaba a mi tío Pajares él sabe dónde está y él me la cuardea decime una cosa ¿hace cuánto tiempo vos te casaste? no, ese niño yo no me puedo ah, ya no me pareció entonces pues se abrió un despe entonces se lo viste a tu tío a mi tío Pajares ya, ok muchas gracias ya, ya ¿me asustí yo? sí, sí y ahora ay, ahora ¿dónde estará el tío? ¿quién tendrá mi cabezo? no, no, no no te preocupes porque nosotros Mónica ubicamos ubicamos al tío Mónica lo ubicamos y esto fue lo que nos dijo escuchemos el calendario de Mónica Calata si fuera tan amable podría ladrar un poco más fuerte que no se le escucha señor, yo hablo yo hablo por eso el calendario de Mónica Calata sí, sí, sí yo me acuerdo yo me acuerdo del calendario de Mónica Calata estaba buenísimo buenísimo pero ¿sabes lo que pasa? que como yo no no me llevo bien con mi mujer que tú sabes fea gorda usa bigotes toda esa vaina entonces yo cada vez que quería el chacachaca tú sabes la vainita entonces yo agarraba el calendario de Mónica lo miraba bien rico así todo y me secuestionaban y me iba así despacito 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 y zoacate agarraba con mi mujer pero todo no iba muy bien porque un día con todo yo estaba pero ¿cuántas horas más demora tu testimonio? ¿para qué me han invitado? ya entonces bueno ¿quién se lo dijiste? terminala viejo porque aquí nos quedamos dormidos no lo que pasa es que un día me acerqué y la agarré y le dije Mónica mi amor y mi mujer casi me mata y me botó de la casa tres meses y se lo regalé a mi papá pues el calendario ah vos se lo regalás ¿por qué no dijiste de un comienzo se lo regalé a mi papá y no lo tenías acá como boludo escuchando tus cosas Franco mi calesaria no mira Mónica las cosas hay que tomarlas con calma están viendo ustedes el llanto de una mujer que a pesar de haber mostrado la almeja en varias oportunidades sufre 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 porque es un ser humano que tiene capacidad de llorar no solamente por donde ustedes están pensando sino también por los ojos no te preocupes Mónica tenemos también el testimonio del abuelo adelante por favor ¿qué? ¿el calendario de Mónica las calatas? oh claro como no me voy a acordar oiga hacía mucho tiempo que yo no me veía con Paraguay y cuando mi hijo me lo regaló para su madre me puse como cañón que viaga ni que viaga oiga así es yo me pasé muy bien la vida pero ¿sabe qué pasó? que en el asilo aquí donde estoy me mandé a la otra a tres viejas por mi ímpetu que tenía y entonces los médicos agarraron el calendario y lo botaron perdón ¿qué perfume usas vos? ¿por qué? ¿ah? yo uso tres chanchitos ah bueno sí pero no le de tanta vacía porque hasta acá sigo a su chanchito pronto botaron mi calendario no no bueno Mónica mira no lo puedo creer no tranquilízate tranquilízate Mónica franco ayúdame por favor Mónica por favor mira que me está volviendo ya Mónica yo te voy a ayudar mirá vamos a apuntarnos a correr ay no perdón no no digo no este tengo una excelente noticia para ti Mónica sí una excelente noticia no te muevas no te muevas que hay un zancudo para abajo no digo este Mónica encontramos para tu alegría y entrará por aquella puerta Mónica tu primer calendario o ya lo encontramos Mónica sí bajate 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 mi calendario entra por esa puerta con nuestra música característica muchas gracias y ahí estamos viendo el encuentro que todos esperaban el encuentro de una mujer que se encuentra con un calendario lleno de recuerdos lleno de fotos lleno de lágrimas y por qué no decirlo lleno de pelos estamos contentos hoy día te ha solucionado el problema de Mónica y estamos seguros que ella lo va a disfrutar mucho hasta la próxima